¡Cumplen, cabrón, cabrón, cabrón! ¡Cuidado, monstruos! En el campo de Ferenco recorriendo los caminos poniendo la enloquimino vení para dar un cuento y te cuento que es muy cierto, le causará mucho asombro y perdido y sin el ojo, la raíz de Petronila una vieja muy indina, copuchenta y con antojo ¡Pobre la señora! Sin comida y sin familia se lo pasaba en vigilia, sentada en su mecedora alegando a toda hora, bajo la parra lloraba canciones tristes cantaba se lo soñaba de amanecida con un platito de comida muerta de hambre suspiraba muerta de hambre suspiraba ¡Aaaaaaa! ¡Ya me echó mi una! ¡Uy! ¡Cómo has traído! ¿Cómo voy a estar? ¡Si! ¡Mira el desorden que tiene acá! ¡Para hacerlo! ¡Mira! ¡Y una botella para encima! ¡Locura huilla! ¡Oye! ¡Oye! ¡Traga una mecedora! ¡Oye! ¡Ayuda! ¡No hambre a sacar el pavo pena de tu barrio! ¡Aaaaaaa! ¡Vente, vente para acá! ¡Vente, vente! ¡Ayúdame bien! ¡Ya! 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 ¡Ahí está en su mecedora! ¿Y ustedes creen que yo soy lenta? ¿Por qué lo hice? ¿Cuándo ha sido esta una mecedora? ¡Si es mecedora! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Qué modernidad! ¡Pero claro! ¡Voy como ha estado, doña Persónida! ¡Cuéntame, por favor! ¡Como la huipa! ¿Y por qué? ¡Tanta hambre que yo tengo! ¡Ni en Chimbarongo ni en Rengo! ¡Encuentro con quesas piel! ¡Ni un Sharki o un poco de palo! ¡Que al en pie! ¡Ni me contengo! ¡Ni me contengo! ¡Ni me contengo! ¡Ni bolsita de virtud! ¡Y yo te pido en ese día! ¡Por la virtud que tú tienes! ¡Que me hicieras! ¡De tu vida! ¡Ni no! ¡Ni tengo que ir! ¡Tanto que deje el grito! ¡Que nos cuida mi cucheta! ¡Pero este estampo que abierta no se modifica! ¡Y a cañar! ¡Hora siete en la ventana por su boca interpidenta!